Hey que onda gente como están aquí Evil Goh y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo vídeo tenemos parece ser parte filtrada de lo que será el 10x10 que se estrena el próximo domingo spoilers con todos los detalles antes de empezar les digo que los ha dado una página que se llama The Walking Dead Universe spoilers son una fuente bastante creíble si recuerdan la filtración de hace ya poco más de un año donde en Fear The Walking Dead aparecería un soldado del CRM pues fue fuente de ellos así que muchas cosas aciertan además lo que dijeron sobre este capítulo 10 y viendo escenas de la promo es muy posible que esto pase por lo que ya están advertidos así que ya tienen la alerta de spoiler bueno ya aclarado esto comencemos son spoilers bastante grandes así que ya están advertidos y dos veces algunos spoilers que implican a beta laura gama judith rj y rosita para el episodio 10x10 rosita está luchando con la muerte de sidic el clip del whisper tratando de apuñalar y matar a coco fue sólo una alucinación ella nunca ha estado en peligro real beta y laura se pelean cuando ella lo ataca para dar a gama oportunidad de escapar antes de que la capture debido a las órdenes de alfa laura salta en su espalda pero beta la golpea fácilmente en las rejas de la celda donde gama estaba retenida en alexandria beta rompe la espalda de laura y luego se pasa a romper su cuello después de que gama salga de la celda donde beta y laura luchan judith le dice a gama que se vaya a casa con ella y rj beta los ve y lo sigue dentro de la casa y sube las escaleras es silencioso y está parado frente a la puerta de la habitación cuando de repente judith dispara un tiro de la pintón de rick con mira perfecta a través de la puerta bala colocada en el pecho de beta vemos una escena de gama judith y rj a través del agujero que provocó la bala en la puerta después de que judith dispara beta él cae obviamente aturdido pero está usando un chaleco a prueba de balas o algún tipo de armadura así que no se hizo gran daño sólo cae al suelo gama le dice a judith y rj que corran rápido a las escaleras y salen de la casa gama comprueba si beta está realmente muerto después del tiro de judith y él agarra su pie y la derriba de frente ella es noqueada por un segundo cuando él la tira rosita aparece con su espada comienza a luchar contra beta es una lucha intensa pero desafortunadamente parece ser que ambos se cortan los brazos ella está perdiendo la lucha y cuando está listo para matar a rosita gama grita para llamar su atención beta voltea donde está ella y ve que gama tiene un cuchillo en su propia garganta ella le dice que alfa la quiere viva pero si no se detiene ella se matará y él tendrá que responder a alfa por no traerla viva beta entonces sale llevando a gama con él en otros spoilers del mismo capítulo pero ahora de alfa y daril daril está buscando otra manera de llegar a la cueva cuando encuentra alfa ya un susurrador saliendo de allí inicialmente esperaba que se fueran y luego entrara pero lo vieron por lo que no tuvo más remedio que luchar mató a muchos de ellos y luego fue tras alfa pelean en algún momento daril la derriba con una rama de árbol y clava la punta afilada profundamente en su hombro justo debajo de su hombro después ella lo apuñala con su cuchillo profundamente en su pierna daril llega a una vieja estación de servicio para tratar de descubrir cómo no morir tiene un corte en la cabeza y otras heridas y el enorme cuchillo clavado en la pierna alfa lo sigue a la estación de servicio y definitivamente ella también está en mal estado ella cogea y la rama le está provocando sangrar mucho ella sabe que él está allí pero está demasiado débil para luchar contra él daril se esconde detrás de un auto viejo ella golpea una tubería para llamar la atención de los caminantes alfa termina por caerse los caminantes vienen y la dejan sola pero ven a daril se ve obligado a luchar sin opción y con un caminante a una pulgada de su cara grita y saca el cuchillo de su pierna para matar al caminante intenta desesperadamente atar un paño o algo alrededor para detener el sangrado es posible que el cuchillo apuñale una arteria por cuánto y qué tan rápido sangra la herida alfa queda tirada a un lado de él ella le dice esto a daril ya que ambos están a punto de morir habla de ver a otras personas del pasado a su alrededor y le pregunta si él también lo hace alfa se despierta con lidia parada sobre ella mientras está acostada en el piso donde se desmayó ella está delirante y por un momento es humana nuevamente ella llora y le habla suavemente a lidia sostiene su rostro en sus manos y canta la música de lidia lidia llama a su madre y es entonces cuando vuelve a su personalidad de alfa y le dice a lidia que no la llame madre tienen una conversación que termina con lidia diciéndole que todo lo que quería era ser humana y que sólo estaba allí para daril lidia se aleja de alfa para salvar a daril mientras alfa se desmaya susurrando te amo lidia cuando alfa se despierta daril y lidia se han ido y hay algunos susurradores allí la colocan en una litera para poder transportarla ella renació decía su último fragmento de humanidad está muerto soy alfa no humana ella dice que ya no es débil y luego menciona cómo sufrirán los demás cuando daril se despierta es al día siguiente y está apoyado contra un árbol lidia lo está cuidando sus heridas están limpias y cocidas pero todavía no puede caminar bueno estas fueron las filtraciones correspondientes al décimo capítulo de la temporada 10 saludos para rosario hernández de darek nine stark juan belmont un enorme saludo para cada uno espero y se la estén pasando excelente así que por mi parte ha sido todo nos vemos en el siguiente